Música Ya me esperan No, papi Espérate, la gente está atrás tuyo, mira Todo el mundo quiere pasar Todo el mundo quiere pasar, mira Ay, si no, tú te crees que yo no voy a creer Te tengo Te tengo Te tengo Ay, papi Ya, tranquila Realismo Estamos bien altos los venas Entonces es porque me sujetaste y yo me callé De las escaleras Después de aquí Ay, ay, mi puta está temblando Me está cayendo su bien Hasta el tío yo tenía algo de mamá No sé si te va a hacer nada Ahí está el puente No, papi No, papi